qué tal vecinos de nuestra ciudad de rioja y del mundo entero que nos ven a través de la página oficial del facebook de la municipalidad provincial de rioja hoy estamos visitando quiosiza lo que va a ser el boulevard turístico de nuestra ciudad de rioja que va a servir también como reactivación económica en nuestra región san martín y en toda la provincia hoy vamos a visitar el avance de esta obra en cuanto a este porcentaje los materiales que se están utilizando para la construcción y la explicación de cada uno de los espacios que están construidos también con un fin para cada uno y también el ingeniero a cargo de la obra nos va a explicar cada uno de estos detalles acompáñenos a conocer lo que será el atractivo turístico quiosiza y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Asistente de residencia de obra de acá de la obra del Corredor Turístico Quillocisa. Ingeniero, hoy nos encontramos aquí, como usted lo ha mencionado, en el Corredor Turístico Quillocisa y observamos que hoy ya hay un gran avance significativo. Ya se puede ver mejor los detalles de cómo va a quedar cada uno de los espacios. Así es, señorita. Como ya podrán observar ustedes, ya se está colocando la atractiva principal que es la cobertura de palma sintética. Así es, señorita. ¿La palma sintética en parte también hace sentir a los visitantes que están en casa para que no pierda también la tradición de estar en la selva? Claro, se está guardando, como usted mismo lo dice, la tradición que es la que reemplazaría la palma natural que ya usan acá en algunos techos, que se llamaba antes chozas creo acá. Y como ven, es una palma sintética que va a llevar la mayoría de la cobertura de acá de los ambientes. ¿También en los últimos cambios climáticos que ha habido tal vez ha dificultado un poco el trabajo que están teniendo? Así es, sí, siempre acá mayormente la lluvia. Este es el factor más que ha ponderado acá para no avanzar normalmente. Así es. ¿El porcentaje actual de la obra del avance en cuánto va? Estamos en 85%, señorita. Sí, así es. Ya falta nomás, como lo ve usted, la cobertura de allá que está a sus espaldas, que es el ambiente de souvenir. Ya todo está con su techo, están haciendo las instalaciones eléctricas también. Ya que queda, ya prácticamente ya dando para los toques finales, para finalizar la obra. ¡Gracias!